Bueno chavales, estamos en Madrid, pero hoy venimos a cenar a los montes de Galicia. Número 2 en TripAdvisor. ¡Vámonos! Empezamos este viaje gastronómico por Galicia con el menú Select 26 Aniversario, que se compone de 6 entrantes, 2 principales, 1 botella de vino blanco, 1 de tinto, 1 postre y 2 copazas. Empezamos con los entrantes. Mirad que timbal de changurro con tomate y mousse de aguacate. ¡Espetacular! Continuamos con el carpaccio de bacalao, que tiene piñones fritos, te voy a encurtir a un espectáculo. Pulpa Feria, que bueno, está espectacular. Y bueno, el pulpo también. Para terminar, foie en su reducción de Pedro Ximénez con uvas pases. Merece mucho la pena este menú porque solamente esta botella vale 60 euros en carta. Y obviamente flipamos con la jugosidad que tiene el solomillo de vaca con mousse de foie y salsa de cerezas.